Cuando sientas tristeza Que no puedas calmar Cuando haya un vacío Que no puedas llenar Te abrazaré, te haré olvidar Lo que te hizo sufrir No vas a caer Mientras que estés junto a mí Si siente un frío tu corazón Seré tu abrigo, tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo siempre te he amado Y amor estaré Por siempre a tu lado Nunca me dejaré Nunca me dejaré Corazón Corazón Seré tu amigo Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Sigo muriendo por ti Sigo muriendo por ti Yo te quiero así Yo te quiero así Sin tu amor En mi vida, mi vida No sé no sé No sé cómo podré yo vivir Si siente un frío Si siente un frío Tu corazón Si siente un frío Si siente un frío Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Si siente un frío Si siente un frío Si siente unachts No 용 denominator E siente un frío Te voy a amar Sun hill Oh, 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 oh Hasta ya no respirar